Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Increíblemente estoy hablando con uno de los mejores jinetes del medio y en este momento puntual no vamos a hablar de carreras precisamente. Dos semanas atrás, una cantidad de colega suyo, incluido por supuesto usted, que es el presidente de los yo que vi por hoy, ¿no? Sí. Se reunieron en el salón Los Potrillos. ¿Qué tema se trató? Chino. Había varios temas ahí puntuales. Algún pedido, bueno, hacia la comisión íntima. Pero también uno de los temas principales era el tema de los sponsors, porque hace un tiempo hemos movilitado el permiso para poder tener representación de alguna empresa. Y bueno, hasta el momento no se ha dado, pero estábamos tratando de tomar la iniciativa y ver de qué forma se podía conseguir. Es bueno, ¿no? Porque sería una fuente de recursos para ustedes, ¿no? Sí. Un ingreso de pronto. Sí, sin duda alguna. Estamos viendo a ver qué parte le correspondería a la asociación, en beneficio de todo. Y me parece que está eso, está vigente. Es buen momento para empezar a conversar. Dijo, alguien dijo en algún momento, persevera y triunfarás, ¿no? Hay que seguir insistir, porque de repente los hechos le dan la razón a ustedes y se logra lo que están pensando, lo que quieren. Sí, sí, sin duda. Ya han habido iniciativas, propuestas, tallos particulares, ¿no? Porque si bien entendemos que para toda la asociación en general es difícil encontrar una empresa que desembolse tanto dinero, más al principio, ¿no? Claro. Pero está ahí, por ahí a lo mejor en forma individual se puede conseguir algo y que sea mereficiente. Claro, está perfecto. Como bien decís vos, no todos van a tener el esponsoreo, pero ustedes se van a encargar que el que lo reciba después lo repata con sus colegas, ¿verdad? ¿Algo parecido? Sí, sin duda alguna. Algo de eso es la conversación que tuvimos a principio. Muchas gracias. Otra cosita ahora. ¿Qué corremos campeones este fin de semana? ¿Qué montas tenemos, maestro? Tengo en la de Potrillo, en la de 2004, tengo a Capbón, el caballo de Dornel. Que se desplaza con lujosidad extrema en los cotejos matinales, ¿no? El otro día, 740, 2 quintos. Tomé yo, soy medio bruto para tomar, pero muy bueno fue el trabajo y también la pasada preparatoria en largo, ¿no? Sí, el caballo... Pero todavía no hizo lo de él, pero me parece que está en condiciones de mejorar sensiblemente esta vuelta. Bueno, la carrera de Cacazó tiene un volqué. Sí, sí. El caballo el día previo tenía ningún problema. Y sin duda que eso, yo le atribuyo que lo haya perjudicado en la carrera. Porque fracasó, fracasó, y no debes fracasar tanto. Claro. Y después corrió en el césped, una carrera que salió con cuatro caballos. El caballo tuvo prácticamente una semana parada, o valió muy poco. Era la carrera en el césped, nunca había corrido. Corrió aceptable, pero me parece que para esta carrera llegan muy bien, muy bien. La pasada nos convenció, y la partida también. El caballo se dio de muy buena forma. Pasada alineando de 1,28, los 1,400 metros, poco más, poco menos, ¿no? Sí, sí. El caballo anda muy bien. ¿Qué te iba a decir? Y después... Y los otros cotejos, ¿qué tenés? No, y después en Ocho Oscura, que es un caballo que con muy buenas pretensiones corre el clásico 2,000 metros. También es un caballo muy... que ha demostrado ser un caballo muy corredor. Sumamente parejo, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es lo que más valoro yo. Me parece que es un caballo con capacidad para las carreras de fondo. ¿Mi opinión personal? Sí, sí, sí. Él me parece que llega bien a la distancia. El caballo se ha venido madurando, se ha venido poniendo. Creo que lleva en buena forma también. ¿Qué más? No, los clásicos, eso. Cerramos ahí. Muchas gracias, muy amable como siempre y lo mejor para usted. Bueno, gracias.